bienvenidos a un nuevo vídeo de fortnite y este será sobre cómo crear un bug primero que todo este bug afectó solo a los jugadores de consola no a la mayoría pero para eso está este vídeo y este bug vino desde la introducción del capítulo 2 y sigue estando desde la temporada 2 y cuál sería que no nos permite acceder a ninguna de las repeticiones ni aunque tengamos las opciones activas esto afecta tanto a los creadores de contenido como a jugadores casales para aquellos que quieren hacer sus miniaturas o quieran revisar sus partidas tras varias actualizaciones este bug aún no se ha arreglado y la única manera en del encontrado para resolverlo sería reinstalando el juego para mí no sería problema porque tengo mi proceso guardado en la nube así que volveré unos días con el juego reinstalado ya me encuentro aquí en la nueva temporada para corroborar si la reinstalación del juego ha arreglado el bug de las repeticiones y para ello iré a corroborar para ello grabó dos partidas en el modo creativo si es que aparecen le daré triángulo y aquí están confirmamos que reinstalar el juego arregla el bug de las repeticiones